para fabricar nuestra vela vamos a echar un poco de agua sobre un recipiente más o menos la mitad un poco menos de petito el recipiente y exhalamos un poco de aceite en este caso es aceite de oliva o de girasol de lo que sea usamos aceite usado más que nada por no gastar aceite nuevo y tener una forma de utilizarlo y luego colocamos la mecha la mecha es un trozo de tela con una base de papel de aluminio y nada la colocamos y procuramos que esté más o menos equilibrada y una vez la tenemos la podemos encender acercamos al mixer o cuando haya absorbido algo de aceite y ya tenemos nuestra vela tan sencillo como esta para hacer la base de nuestra vela de aluminio y tela recortaremos un pedazo de papel de plata y le haremos un agujero en el centro después cogeremos nuestro pedazo de tela que habremos enrollado para hacer una especie de mecha y enrollaremos el papel de aluminio sobre esta dejando lo que es una superficie que luego haga de base y que se quedará atrapada entre el agua y el aceite recortaremos un poco las esquinas y recortaremos la mecha también para dejarla a la altura que deseemos cuanto más mecha más que ama a acordar pero tampoco podéis dejar demasiado poca o demasiado mecha porque si no se caerá doblaremos el papel de aluminio un poco por abajo para que sujete la parte de la mecha y la tenemos lista para colocar podéis poner la cantidad de mechas que queráis y podéis hacer una vela con más cantidad de mechas y nada, dura bastante un saludo, espero que os haya gustado y hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!